Hola gente, el día de hoy te voy a dar los 5 mejores héroes para la línea de experiencia. Trata de spamearlos, ya que solo quedan unos cuantos días para el final de temporada. Sin nada más que decir, ¡let's go! Estamos entrando al último tramo de esta temporada. Se podría decir que en esta temporada hubo bastantes cambios en lo que meta se refiere, sobre todo en las dos últimas actualizaciones más que nada. Estamos saliendo del meta de tanques y lo que mucha gente se pregunta es ¿Es mejor llevar daño o es mejor seguir llevando aguante? Te invito a que te quees hasta el final del video para que tú mismo te puedas dar cuenta. El meta está cambiando y al mismo tiempo las partidas se están haciendo más rápidas. Por eso saber qué héroe llevar, en qué situación, es muy importante en todas las líneas. A continuación te voy a dar los 5 mejores héroes para la línea de experiencia, los cuales te van a ayudar a poder controlar la partida. Claro que no vas a poder controlar a los arrapastrosos que te tocan como aliado, pero algo es algo. Todos estos héroes, a continuación, tienen la movilidad, el daño y el aguante necesario para poder tener una partida fácil y segura. Solo es cuestión de saberlos usar, atacar y defender en su debido momento. Esta lista está en base a mi experiencia en el juego y lo que veo en mi servidor. Dejando esto de la... CocoDP ha llegado a Latinoamérica trayendo descuentos increíbles para tus recargas en los juegos mobile. CocoDP es un nuevo sitio de recarga web seguro, confiable, tiene enormes descuentos y tiene un precio de diamantes más barato que el juego oficial. Cuenta con recargas instantáneas y es muy popular en lo que sitios web de recarga se refiere. Últimamente se están expandiendo en Latinoamérica a una velocidad increíble y solo tienes que seguir estos 4 pasos para obtener la skin que te gusta a un precio barato, rápido y confiable. Paso número 1. Ingresa tu ID del juego y de tu servidor. Paso número 2. Selecciona el monto de recarga. Paso número 3. Selecciona el modo de pago y acá entre nos te recomiendo que compres las monedas de CocoCoins ya que te va a salir mucho más barato y no tendrás que estar recargando a cada rato ya que las CocoCoins se quedarán en tu cuenta para futuras compras. En algunos países solo se pueden pagar con CocoCoins así que de una u otra manera saldrás ganando. Paso número 4. Ingresa tu correo electrónico. Una vez ingresado todo, verifica los datos y presiona donde dice Comprar ahora. La recarga será hecha en cuestión de segundos listo para que obtengas la skin que tanto anhelaste. Y si usas mis links que dejaré en la descripción de este video recibirás más descuentos aún. CocoDP es tu solución para recargas instantáneas en el juego ya que en este canal sí sabemos ahorrar. Vamos a comenzar con un héroe súper fácil de jugar y a la vez es uno de los mejores en la línea de experiencia. Sisi. Sisi a pesar de no tener un cese fuerte es capaz de ganarle al rival en línea siempre y cuando sepas pokear. La primera habilidad y la segunda habilidad te ayuda a que estés constantemente golpeando al rival y puedas mantener tu distancia. Es un héroe que a diferencia de otros solo golpea a un rival y mucha gente puede pensar que no es muy buena defendiendo la línea. Error. La ulti de este héroe es una completa estupidez y una de las más rotas en todo el juego si me lo preguntas a mí. Ya que te ayuda a ti y a todo tu equipo a terminar con mínimo dos rivales. Lo que hace fuerte a este héroe es el pokeo insano que tiene. Ya que es el único combatiente que puede golpear al rival sin ser golpeado. Haciendo que automáticamente puedas mandar al rival a base y comenzar a tener ventaja. La segunda habilidad te ayuda a poder moverte por el mapa y pese a que no tiene un cese enorme. Este héroe con una buena entrada en TF es GG en ese mismo momento. Un salto con la segunda habilidad directo al tirador. Ulti y no hay mucho que el rival pueda hacer. Generalmente este héroe se equipa con aguante ya que la mayoría del tiempo vas a tener que ir por los tiradores y magos rivales. Es un gran héroe, tiene un buen daño, aguanta demasiado y tiene una excelente movilidad. ¿Qué más puedes pedir? Terizla es uno de los héroes que sigue en el meta debido a lo fuerte que es desde el early de la partida. Aunque la movilidad de este héroe no es muy rápida que digamos. Se podría decir que el aguante y el daño logran compensar ese pequeño defecto que tiene. Puede cortar líneas para rotar un poco más rápido y así poder ayudar en otras líneas. A este paso creo que es un poco absurdo que explique lo bueno que es este héroe. Ya que se podría decir que lleva un buen tiempo como uno de los mejores en el meta. Saber aprovechar el early que tiene y sobre todo saber aprovechar la ulti en TF es lo que sí o sí tendrás que aprender. Ya que este héroe puede aguantar mucho pero no es inmortal. La mecánica es súper fácil y es uno de los mejores héroes para poder aprender el rol en la línea de experiencia. Tamus es un héroe que se podría decir pasa muy desapercibido. No es muy popular que digamos pero eso no quita que sea un excelente héroe en este meta. Este héroe tiene aguante, daño verdadero, movilidad, hace rápido los minions, etc, etc. Lo único que no tiene es ese y se podría decir que es su punto débil. Ahora, Tamus no es un héroe para todas las partidas ya que se le usa más para hacer counters. Héroes como Yuzon, Esmeralda, Arlott, entre otros sufren enfrente de Tamus. Y como estos héroes son meta, hacen que automáticamente Tamus sea meta. El daño y la regeneración de vida de este héroe cuando activa la ulti es de las idioteses más grandes en estos momentos y si a eso le sumas el hechizo de venganza no hay ningún tirador que te pueda matar. Tamus generalmente se equipa con el agua daño de corrosión y los demás full ítems de tanque. Eso hace que puedas hacer más daño verdadero y puedas aguantar bastante en TF, sobre todo porque vas a estar riendo por los héroes de daño todo el tiempo. La mecánica es un poco difícil de acostumbrarse al principio, pero no es muy difícil de aprender. Llevar a este héroe cuando en tu equipo hay CC es lo mejor que puedes hacer, ya que créeme el CC en estos momentos reina y sin CC es muy difícil atrapar a los héroes que tienen parpadeos en habilidades. Como siguiente héroe tenemos a Arlott, un héroe que sigue en el meta debido a la habilidad que tiene para ganar en un 1 contra 1 y poder hacer y deshacer en TF. Este se podría decir que es uno de los mejores ya que tiene un buen balance en lo que daño y en guantes se refiere. Es un héroe difícil de atrapar y al igual que CC, lo fuerte de este héroe depende de qué tan bueno eres pokeando al rival. La segunda habilidad hace bastante daño y es uno de los mejores para ganqueos rápidos. Lo único malo de este héroe, si así se puede decir, es que el nivel 1 es muy débil, ya que no puedes hacer nada en lo absoluto. Si el rival comienza a zonearte, la vas a pasar muy mal hasta poder llegar al nivel 4 y acá se podría decir que empieza la diversión. La mecánica no es muy fácil de aprender y te llevará un tiempo acostumbrarte a ella, ya que este héroe se resume en combos para hacer daño al rival o a los rivales. Dependiendo de la situación, tendrás que cambiar el focus, ya que si te quedas sin segunda habilidad es casi seguro que te van a matar. Y se podría decir que eso es lo más difícil de aprender. Trata de practicar los combos lo más que puedas, ya que es lo que generalmente vas a tener que usar en la partida. Utiliza la ulti en el momento que el rival menos se lo espere y disfruta. Y por último, el héroe más absurdo a mi parecer, Esmeralda. Este héroe está totalmente fuera de control. El escudo es una idiotez, el daño es demasiado, tiene bajos enfriamientos, no gasta maná, etc, etc. Lo puedes equipar de daño y de tanque y los dos te va a rendir 10 de 10. En mi servidor es permaban, porque lamentablemente este héroe no muere. Ni con corta curas, ni con CC, es prácticamente una fumada del tamaño de una casa. Esmeralda ya de por sí es fuerte por la mecánica que tiene. Y ahora con daño, ir de mago o de tirador nunca fue tan estresante. Hacerte más de 10 kills por partidas es súper fácil y si obtienes un poco de ventaja al principio, olvídate. El rival se rendirá en los primeros 6 minutos. La movilidad que tiene le ayuda bastante para poder rotar, cortar líneas e ir de acá para acá sin ningún problema. Les soy sincero, me he enfrentado a Esmeraldas de bajos rangos y aún así no hay mucho que puedas hacer. Solo te queda ignorarla, pero si va de daño, tienes que aplicarle todo el CC y rezar porque no tenga el purificar. Este héroe y uno más son permaban en mi servidor. Debido a que en el solo queue, con la falta de comunicación que hay, es imposible pararlos si es que la persona que lo juega es una persona que sí sabe jugar. Piensa que te estoy mintiendo y pruébala, te llevarás más de una sorpresa. Respondiendo a la pregunta del principio, en la línea de experiencia es mucho mejor un héroe que pueda cumplir las dos funciones, ya que tendrás que atacar en su momento, mientras que el resto tendrás que aguantar. No hay muchos héroes que puedan cumplir esas dos funciones, así que en este video tienes 5 para poder spamear en todas sus partidas a más no poder. Tómalo como una opción para que puedas subir de rango, ya que estamos a dos semanas de que la temporada se acabe. Al parecer, con todos los cambios que van a ver, la siguiente temporada será un juego totalmente diferente. El día de hoy, a las 7 de la noche, hora de Perú, estaré en directo creando la Tier List con todos los héroes en el juego. Te invito a que vengas y veas en qué posición considero que está tu héroe. No te olvides de dejar tu like si te gustó el contenido y suscribirte para más en este canal. Sí, se aprende a jugar. Una vez más. Gracias. Y nos vemos.